Acá estamos en turno noche, sí, 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 y ahora es el momento del móvil. Ya llegó Marcito Porcel, en un rato vamos a charlar. Se viene la Copa América, todo lo que pasó con la FIFA. A ver, Omar, un hombre del deporte, Coscarelli también. ¿Usted qué cuadro es? Yo de gimnasia. ¿El más ganador de La Plata o es estudiante del más ganador de La Plata? No sé si de qué hablas ganador, si hablas de la... ¿Quién tiene más gente? Gimnasia. Muy bien, perfecto, no sabía. Si hablábamos de eso, estaba... Ya tenemos a Clarita en el móvil, con el invitado, Clarita, de Veláme la Incógnita, ¿quién es? Estoy tan entretenida con las revistas, tengo el sueño del pibe estar acá. Y sí, sí, es fuerte. Yo me enganché con una nota con gente con diferencia de edad. Pero vayamos a lo importante. Vamos. A ver, repasemos. ¿Quién está? Le gustaba levantarse antes del mediodía porque trabajó en AM, ¿eh? Sí. Ahí lo resolvemos. Sí. Le gustó ser un profesional de siempre junto a Viviana Canoza, le gustaban mucho los rumores. Sí. Un gran hermano, hoy actualmente es panelista de Gran Hermano, es un intruso porque acompaña al señor Jorge Rial, un tipo querido por alguna gente y no tan querido por otra, te digo. No creo que nada, todos lo quieren. Entonces, por ejemplo, Diego Torres en un momento dijo que le había caído muy mal, que era muy mal educado, porque él habló de que se había separado con Débora Bello previo a su lugar que llegara a Nina y no le gustó. Mirá vos. Y la negra Bernasi, por ejemplo, dijo, ¿es periodista? Yo pensé que era un P y continuó con Udo. Porque en algún momento él pudo haber dicho que ella parece que le gustaba tomar las entregas de premio. Pero eso es lo malo. Señoras y señores, ¿debelo la tarea del día de hoy? Sí, señora. ¿Con quién estás, Clarita? Decilo, Clarita, decilo. Con el director de la revista Pronto de Señor, Tartufo. Vamos. Hola, Augusto Tartufo, el querido. Estás fachero hoy, ¿eh? Gracias, Diego y toda la banda que te acompaña. Gracias por bancarnos hasta esta hora para estar en el móvil. Sé que lo hiciste porque hay una amistad en el medio, pero quería tenerte en este nuevo emprendimiento. Viniste a todo mi programa, Tartuf. No podía faltar a turno noche, por el amor de Dios. Impresionante. Y seguiremos recorriendo todos los programas donde los tengas. Ojalá que sigamos laburando mucho. En Argentina y en el mundo, Diego. ¿Por qué no? Hablando de lo que contaba, que no quería develarlo antes, porque vos sos un gran hermano. Pero aparte, lo que mucha gente no sabe, aparte de trabajar en gran hermano, tenés un hermano que vive hace muchos años en Estados Unidos, con el cual tenés una... Pero es verdad. Y tiene una relación muy cotidiana a través de las redes sociales, me imagino, a través de WhatsApp, etcétera. Sí, sí, recién me mandó fotitos. Están en la pileta, están en Denver, Colorado. Ahora hace calorcito. Pero al fin de año nos invitó a pasar Navidades Blancas. Qué lindo, Navidades Blancas. Armas muñequitos de nieve, como la... No me prendo, yo no conozco la nieve allá tan lejos. Así que no me prendo. No, es copado, es otra cosa eso. Pero bueno, hay que conseguir dólares a 8,90. Eso es lo jodido. Eso es lo jodido. Eso es lo que no hay. Tartu, que tu hermano es muy parecido a vos. Porque muchas veces... Sí, pero tiene todo el pelo, ¿viste? Yo me puse un poquito, me lo fui sacando de atrás para adelante. No, pero decíamos que tenés mucho... Lo disimula bien igual. Sí, tiene mucho más pelo. Está más peludo, está más peludo. Lo riego todas las mañanas. Le pongo espíritu de petróleo cabral, que me lo daba mi abuelo. Esas cosas que uno hace. Pero bueno, ya no tenemos 20. Tartu, vamos a empezar a hablar un poquito porque hoy fue un día importante para el cuento al masismo. Massa, finalmente, a pesar de todo lo que se dijo, va para presidente. Difícil, tal vez no es el mismo panorama que hace tres meses atrás. ¿Cómo lo ves vos, Tartu? No, muy interesante. Sí, no es el mismo panorama. Me parece que era un panorama mucho más venturoso. Ahora las encuestas claramente marcan que es el tercer candidato en orden de preferencia de la gente. Es interesante, es interesante porque yo creo que si en las PASO queda muy pegadito a Mauricio Macri, después va a aparecer una especie de voto útil. Decir, bueno, mirá, hay un candidato claro a ser presidente que es Daniel Scioli, que tiene intención de voto alta. Después, ¿quién puede hacerle más la pelea? ¿Macri o Massa? Y ahí yo creo que va a aparecer una duda existencial. Si quedan parejitos en las PASO, si no, no. Vos, en algún momento pensaste en militar en política, lo hemos charlado, de hecho nos cruzamos ahí en Tigre. Por ejemplo, Walter Queijero, acá en este programa, creo que fue el primer invitado, me dijo, yo voy a seguir con Sergio Massa. Inaguramos el móvil. Yo voy a seguir con Sergio Massa. ¿Vos en qué línea estás hoy? ¿Seguís apoyando a ser? Sí, por supuesto. Perfecto, no te bajaste. Sí, por supuesto. No, no, no porque, a ver, Diego, en su momento inclusive me ofrecieron la candidatura a legislador porteño. Y dije que no, porque mi idea es apoyar desde el afecto, inclusive porque a Sergio lo conozco de que éramos adolescentes en San Martín. Yo laburo mucho los vínculos de afecto, como lo tengo con vos, Diego, ¿entendés? Me parece que esas son las cosas, no, pero son las cosas realmente importantes. Yo creo que valoro eso. Entonces valoro el afecto. Digo, vos tenés un amigo que se lanza al presidente. ¿Vas a estar ahí? Sí, yo voy a estar ahí. Más allá de que no haya nada en juego para mí, ¿no? Sino que por ahí inclusive uno puede decir, arriesgás lo que sea de buena onda que tenés con algunos, ¿no? Que te dicen, vos ahora estás apoyando a Sergio. Le digo, bueno, lo apoyo desde el afecto, ¿entendés? Y muy el estilo norteamericano también. Viste que allá levantan la mano y dicen, bueno, yo voto tal, yo voto cual, ¿entendés? Sin tener que ponerse como candidato a, digo, qué sé yo, Jack Black por ahí para un recital y dice, hola, ¿qué tal? Yo voy a votar a Hillary. Bueno, está todo bien, ¿entendés? Me parece que yo lo hago desde ese lugar. Me gusta la comparación, Tartu, porque es verdad, porque vos tenés esta manera de pensar, y yo que te conozco lo sé. Lamentablemente acá, muchas veces nosotros los periodistas, es muy complicado levantar la mano y decir, yo voto a tal, porque vos viste cómo está el humor social hoy en nuestro país. Y sabés que no solamente vos decís, yo voto a tal, vos decís, yo creo que Maradona tiene cana, ya te putean porque dijiste que tiene cana. Es complicado también lo que nos pasa a nosotros. Sí, es cierto, digo, lo que pasa es que particularmente uno tiene, qué sé yo, yo ya tengo años de análisis de diván y tengo la piel más gruesa que otros por ahí. Vos sos un tipo, no, pero vos sos un tipo inteligente. Hemos coincidido con algunas ideas progresistas para lo que creemos de nuestro país. Después con matices, ¿no? Por ahí a alguno le puede parecer mejor un candidato que otro. Vos fíjate que inclusive yo creo que los tres candidatos no son tan diferentes entre sí. Coincido. Visiones antagónicas de lo que es argentino, nada más que eso. No son visiones antagónicas, realmente. Para mí vienen más o menos todos del mismo espacio, aunque entre ellos no lo quieran analizar. Y ahora nos metemos en el mundo del espectáculo. Digo, no son el trotskismo ni la extrema derecha. Claro, no. No son jóvenes revolucionarios como el que tengo acá atrás mío. Pero tenés que llevar a Coscarelli algún día a hacerle una nota de intruso como el futuro de la televisión. ¿Es tremendo? No, no, vos querés hacer una producción en bola. No puedo. Pícaro, pícaro. Ah, pícaro, ok, ok. No lo puedo introducir nunca a una charla seria porque siempre me la llevo para otro lado. Tartu, volviendo a la farándula. Dale, no hay problema. Me quiero meter en el mundo del espectáculo porque ha pasado de todo. Pero dos temas en particular. Porque estuve siguiendo la revista Pronto, para mí la mejor revista del mundo del espectáculo. Bueno, muchas gracias. Lo hacemos con cariño. Lo sé. Me llamó la atención las dos tapas de Osvaldo. Dani no me deja hacer el bailando y ya ahora tiene un pedido de restricción. No puede estar a 300 metros. Hablando de los cambios de humores, ¿cómo se explica esto? Porque puede pasar en la vida misma, pero es raro, che. Es raro, es todo tan rápido. Me parece que no llegaron a conocerse lo suficientemente bien, Jimena y Daniel. Me parece que lo que le pasó a Osvaldo también es, a ver, él la conoce. ¿Te acordás? Vía redes sociales, después se la presentan, viene acá, se escapa, tres días está con hecho. Imagínate, piel, pasión, besos, sexo enloquecido. Ese momento cuando vos descubrís el cuerpo del otro, claro. El momento del enamoramiento. Después se le lleva a vivir a Italia, donde Jimena hace la vida de ama de casa, botinera, esposa de un jugador. ¿Qué hace? Lo espera a la salida de entrenamiento, le plancha los pantalones cortos. Se lustra el botín, no se lustra más, no lo botín. Era una vida. Cuando voy a Argentina, ¿entendés? Ella descubre, o redescubre que tiene una carrera. La llaman del bailando, ahora está en esperanza mía. Y Daniel Osvaldo dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo vos no me esperás ahora planchándome el llorcito? Y no, ahora yo tengo una vida, tengo una carrera, me gusta cantar, voy a ensayar hasta las dos de la mañana con el zorrito quintiero. ¿Qué pasa? Y me parece que Osvaldo no solo se puso celoso, que no pudo bancar eso, ¿viste? Como diciendo, ¿qué pasa acá? ¿Yo no era el galán de la casa? Bueno, parece que hay otros, ¿no? ¿De dónde quisiera otra fuera de la casa? Recién lo nombraste al zorrito, el súper simpático zorrito. Sí, el zorrito. ¿Vos sabés si pasó algo o eso fue como un rumor? Para mí no. No, no, con el zorrito no pasó nada. No, no, con el zorrito no. No, no, Osvaldo está muy celoso de un integrante de la banda del zorrito, porque el zorrito tiene una banda que usan para... No sé cuál es el zorrito. Claro, el zorrito tiene una banda que usan para tocar, qué sé yo, casamiento, bar mitzvá, lo que pinte. Sí, sí, lo que pinte. Se llama El Negro Fornillo. El Negro Fornillo. Ah, vos estarías, uno estaría celoso del Negro Fornillo, ¿no? A mí me da miedo con ese nombre. El Negro Fornillo le da miedo a eso. Claro, el Negro Fornillo da miedo. Entonces, a ver, porque pensá, Osvaldo se le va a dar súper rocker. Sí. Hola, yo soy rocker, qué toque el otro, qué ojito, qué ojito, qué ojito, qué ojito, qué ojito, qué ojito. Qué ojito, qué ojito, qué ojito, qué ojito, qué ojito, qué ojito. Piso el guaguá, la guitarra. Y resulta que después tus señores se van a ensayar hasta las 2 de la mañana con el Negro Fornillo. No, es una locura. Osvaldo dice, epa, hay un rocker que es más rocker que yo, dice Osvaldo. Hasta el zorrito llegaba. Yo no lo puedo creer. Che, te agarra el Negro Fornillo y te deja loco. Escuchame. ¿Cómo te deja el Negro Fornillo? Otro tema, otro tema. Yo estoy muy intriga con mi hijita. Mirá, estamos todos. ¿Me gusta este plano? Ahí lo tenemos, estamos todos juntos ahí. Tartu, ¿qué pasa con Tinelli y Maradona? Hay algo que te quería... Me ativa a llamar para preguntártelo. Porque Diego Maradona, que la verdad que lo que me está molestando de Diego, más allá de que es un grosso como jugador de fútbol, que él siempre se quejó de los buchones. Y ahora amenaza públicamente, siempre, vos sos buchón, vos sos esto. Él siempre el buchón, el buchón. Y ahora habla de contar todo sobre Tinelli, que no sé qué será, en el programa de Fantino. A lo que Alejandro salió y dijo, no, a mí no me metan en este quilombo. Va a tener que hacer mucho tiempo el bailando, dijo, si va a ganar la FIFA. ¿Por qué? ¿Qué sabe Maradona o qué crees que quiso decir Maradona con esto? No, yo creo que fue una amenaza. A ver, más que lo que sabe Diego, no nos olvidemos que cuando Diego estuvo detenido en la calle Franklin, ¿te acordás cuando lo sacaron? Con el mosca. Ah, sí, destruido. Sí, te acordás que lo sacaron destruido. Bueno, en ese expediente hay un nombre. No es el de Marcelo Tinelli, es un nombre que era el pibe Yogur o José Yogur. Y siempre rondó esta idea que Diego sabía quién era y que algún día iba a decir quién era. Con nombre y apellido, el pibe Yogur o José Yogur. Me parece que la amenaza velada viene por ese lado. Pero más allá de ese dato en particular, me parece que lo que Diego dice es, yo iba a encontrar un living cualquiera que podía ser Diego Moranzoni en QM y me iba a empezar a decir, eh, Tinelli, ¿te acordás lo de la Trinidad? Yo sé lo que fue lo de la Trinidad. Ah, ok. Por ahí en la mano. Claro. Ok, ok. No, no, dejémosla ahí. Entendés, se iba a armar todo eso. Entendés, que esa internación... Que en realidad eso es una pavada, un rumor que no, o sea, como los miles que se han inventado de Fantino, de vos, de mí, de todos los que laburamos en esto. De cualquiera. Pero lo que me molesta la actitud, o sea, esta cosa, porque a mí me ha pasado, ¿te acordás en AM que Diego me ha dicho traidor? A Pia, me acuerdo, en su momento, que la mató. A Pia también. Y ahora, escuchándolo, hablando siempre de esta cosa buchona de Maradona, y no lo estoy criticando, porque yo soy maradoniano 100% en lo futbolístico, eh. Me duele verlo a Diego, más allá de que el otro día... ¿Tienes tatuaje de Diego también? ¿Cómo? ¿Tatuaje también tenía de Maradona? No, no tengo tatuaje de Maradona, solo de Huracán. Solo de Huracán y el nombre de mi mujer y mis padres. No, no, no soy... Le digo no, no me da para tanto. Pero lo que me llama la atención es esta etapa de buchón. Hay un periodismo. Vos laburás, sos editor de revista Pronto, pero como que está surgiendo una cosa ahora, que antes había más de no, mejor no digamos ciertas cosas. Ahora estamos todos diciendo cualquier cosa. Se terminó. O sea, hay que cuidarse mucho. Entre los famosos, digo, porque ya no hay filtro, ¿eh? No, vos sabés que me parece que por ahí, es como decís vos, vos antes había cierto recato o cierto pudor. Me parece que eso, ¿sabés qué cambió, Diego, con las redes sociales? Ahora es todo tan inmediato. Y hay un concepto filosófico muy interesante que dice Baudrillard, que dice que la gente no aguanta la verdad porque le queman la mano. O sea, cuando la gente sabe algo que es verdad, no lo aguanta y se lo pasa enseguida al otro. Digo, pasa con... ¿Viste? ¿No te pasa con eso? Entra cualquiera... Ah, ¿sabés a quién vi en la calle? Sí, recién lo vi al turco Azal cambiando la goma del auto. Se ve que se le pinchó. Te cuenta lo que sea, ¿entendés? O sea, no aguanta saber algo y no pasárselo al otro. Qué difícil, ¿eh? Eso cree muy claramente en las redes sociales. Qué difícil para los famosos, porque la verdad que es que están constantemente en boca de todos. Tartu, ¿te guardaste alguna vez? Esto es Ventura, ¿viste? Que también es otro editor de revista. Ha dicho que alguna vez se guardó algo. Yo no sé si Luis se guardó algo. Pero vos, vos tenés otro perfil. Sos más confrontador, pero tenés otro tipo de humor. Vos no te calentás nunca. ¿Sabés que nunca te vi caliente? Yo siempre estaco de vos que te han dicho barbaridades, como el otro día la negra Bernasi, que te dijo un pelotudo. La misma negra Bernasi que denigra casi todo. O sea, yo viste y no lo quise decir. Yo también lo que te digo. No, me dicen de todo, por eso. Pero quiero, porque me quedé caliente con lo de la negra Bernasi. La misma negra que a nosotros, a mí un día me escribió, los conductores cool que se creen, los conductores nuevos, ¿por qué le dan oportunidades? A nosotros los que estamos, que por ahí arrancamos después a conducir, porque tenemos menos años. Pero lo que me llama la atención es que vos nunca te vi enojado. Siempre que te, o sea, vos has dicho, también has dicho barbaridades como todo. Pero nunca jamás te vi enojado ante una, cuando tuviste que contestar, siempre. ¿Se enojará el tarto alguna vez? Sí, por ahí en su casa con su mujer. ¿Te enojás? No lo vemos ahora igual. No, no, no. A ver, uno se enoja, por supuesto. Me parece que, a ver, como decís vos, Diego, uno tiene un estilo, este humor irónico, esta especie de elegancia de espíritu que uno tiene, que también te asunta cuando uno tiene su personaje público, ¿no? Entonces sí, claro, no me voy a enojar con Diego Torres cuando se enoja conmigo, con la negra Bernasi, con Juanita Biala, con cualquiera que sea. Las cosas, de hecho, el otro día tuve la oportunidad de ver, agarré un celular que no me correspondía agarrar, de casualidad. Y era un amigo de Tinelli que le estaba escribiendo a ese. Las barbaridades que me dedica Marcelo Tinelli. ¿Marcelo Tinelli? Margaridades. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Margaridades. Insultos, no tengo ni idea. ¿Sabes que le caigo más? No, porque te digo la verdad, yo he sido muy crítico del bailando. Y en intrusos particularmente soy muy crítico del bailando. Me parece que, yo creo, pero mirá lo que digo. Yo creo que Marcelo da para más. Me parece que encontró un formato en el que quedó anquilosado. Ya hace 10 años que estamos haciendo lo mismo. Y uno extraña, por ahí, otro video match, que era más polenta, más power, con humor. Digo, los reclutas, el enviado, el hombre helicóptero. Me parece que había otra historia para contar en video match. Que hace 10 años que estamos con un jurado donde se pelean las cacatúas del jurado, se pelean la baila. Te digo en qué no coincido. En qué no coincido, que por ahí puede ser que el formato a veces. No, no, por favor. Pero te digo, por ejemplo, ayer lo estaba viendo con la mamá de Burlando. Y tal vez lo que sí tiene Tinelli, que eso no por ahí nosotros que somos conductores. ¿Sabe explotar cuando encuentra esos personajes que se realimentan? Porque la verdad, la mamá de Burlando estaba en 30 puntos. Y yo me divertía con la mamá. Viste, vos decís, ¿qué tipo? Por ahí uno no lo puede hacer. O por ahí sí, si tenés la posibilidad de la situación. Pero por eso digo, entiendo lo que decís. Porque el formato, pero el formato le sigue rindiendo. Tartu Gallagher estaba en 29.8. Que sabés lo que son. Escuchame, entre caníbales contrató. Casi trae a Woody Allen y hace 8 puntos. Sí, bueno, entre paníbales tiene otros problemas. Una serie muy oscura. Vos fijate que ahí prácticamente no hay figuras populares. Vos tenés a Loreiro, ¿entendés? Ni siquiera a Joaquín Furriel con todo lo uno que lo puede querer, porque es un tipo divino. Es súper popular. Y es una serie densa también, lenta. ¿Está cansada la gente de ver tanta densidad en general? Me parece que sí. Sí, me parece que... Aparte es un producto muy parecido a las series americanas, que el mismo Campanella lo dijo, digamos. Para ver eso por ahí. Y vos fijate, mirá, ayer lo estaba hablando con un amigo de La Nación. Qué interesante. Vos cuando llegás a tu casa decís, voy a ver la tele. Pero mirá lo que decís, voy a ver la tele. Te reclinás así y agarrás el control remoto. Y en ese momento vos como... O sea, no buscás concentración. Buscás... Vos decís, voy a ver la tele. Total. Buscás algo que te entretenga. La mamá de Burlando. Ponele que la mamá de Burlando te aburría, Diego, ayer. Vos hacías zapping, te ibas a otro canal. Sí, sí, sí. Sin ningún problema, ¿entendés? Entonces, digamos, por ahí con una serie que requiere concentración, no te sucede. Y por ahí, a las 10 de la noche, no querés concentrarte. Querés verla en otro momento. Como haces en Netflix o como te la bajás en tu iPad y la ves en otro momento, ¿no? Es verdad. Tartu, la última. Estás en... Gran hermano. Gran hermano. Lo estás disfrutando. Yo, sinceramente, te digo la verdad. No soy... Y laburé en Telefé mucho tiempo. Y vos sabés, me tocó cubrir 1.000 galas, 1.800 galas, 2.000. Yo, particularmente... Hasta cualquier hora. Hasta cualquier hora. Es un formato que a mí no me entretiene. Mirá, a diferencia, ¿viste? Que no me entretiene... Sí, el debate. Me gusta verte a vos, a Diego Ramos, ahora que se sumó, hablando. ¿Cómo está Diego? ¿Sabe todo? Sabe todo, Diego. Pero ver, por ejemplo, la casa en vivo, a las 2 de la mañana, la cama, me parece una pavada. Pero yo, Diego Moranzón, y no estoy en contra de un formato que es súper grosso. Lo que estoy diciendo es que por ahí a mí no me resulta atractivo. Me parece que lo... ¿Cómo ves vos el casting? ¿Cómo ves la evolución de este gran hermano? No. El casting me gusta mucho. Este casting me gusta mucho. Y es muy interesante lo que decís ser parte de la evolución. Porque al principio, vos fíjate lo que pasó. La primera edición de Gran Hermano, la primera... Tuvo tres etapas, esta es la tercera. La primera edición, Gastón Treseguet. Eran chicos que entraban a un juego que no sabían qué era. Entonces, vos fíjate que lo loco en la casa primera de Gran Hermana era poner un gay. Ah, y que no lo decía, Tartu, Gastón. ¿Qué tiene de loco ahora? Gastón no lo dijo. Gastón no lo dijo hasta después. ¿Te acuerdas que se casó adentro de la casa con Eleonora? Yo me recuerdo eso. Por eso en el circo tampoco que venían. Y se da todo de pantalla. Después sabían que le iban a pegar en una revista como panelista. Eso era re loco en el 2001. Después en la segunda temporada, en la del 2007, era distinto. Porque los chicos ya sabían a qué entraban a la casa. O sea, estaban alfabetizados respecto a lo que era Gran Hermano. Entonces aparece la estrategia, ta, ta, ta. Termina ese ciclo con Christian Un en el 2011, donde entraban muy a jugar a la casa, ¿entendés? Y ahora, que es la tercera etapa, y con esto te cierro el análisis de Gran Hermano, es que no entras en forma anónima a la casa. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los que entran tienen huella en las redes sociales. Sí, es tremendo. Entonces vos decís, che, entró Maipi. A ver, ¿quién es Maipi? Y la googleás, te busca, te metés en Facebook, te metés en... Ah, esta salió con Del Potro, decís. Ah, esta tiene video. Ya la conoces adentro de la casa. Toda tiene video. O Marian tiene un video, o lo que sea, por supuesto. Es tremendo. Entra Gisela Bernal a encontrarse en el salón con Delgadito, con Francisquito. Mirá, esa es una posibilidad que se estaba manejando. Qué lindo que estaría. Bueno, ella tiene contrato ahora con Ideas del Sur, Gisela, así que hay que negociar eso. Pero me parece muy interesante que se vean face to face, sí. El 23 es el ADN. El 23 es el ADN. Qué loco igual, ¿eh? Ahí se va de la casa, muchacho. Es un quilombo. Igual que loco que estemos hablando de eso, ¿no? Del ADN, de un padre. Sinceramente, es jodido, es jodido. Es un tema que a mí me cuesta tratar. Es muy fuerte. ¿Tartu? Es muy fuerte. Sí, dígame. Simplemente, pues se me va el programa. Este programa dura dos horas, ¿no? Como el de 65, 65. Y la verdad que quería tenerte porque siempre, yo siempre digo, siempre me gusta escucharte porque con tu manera de hablar, polémico o no polémico, siempre dejas cosas interesantes para dejarnos pensando. En un mundo por ahí tan más banal como el del espectáculo, cuando hablas de político o hablas de lo que sea, ¿eh? Siempre es lindo tomarse algo con tarte. No, pero el mundo de entretenimiento a veces se puede, ¿viste? Colar un par de conceptos. Claro. Como que bajamos la guardia porque es entretenimiento y ahí metemos un par de conceptitos. Muy bien. Querido, saludo a la familia. Un placer. Sabés que te quiero mucho, Tartu, a vos y a toda tu familia, a tu hermano. Yo también, Diego, y a vos y a tu familia. Y han sido muy generosos con los Tartufos y nada. Te quiero mucho, Diego. Gracias, Tartu. Abrazo. Lo mejor para vos. Gracias, Clarita, mi vida. Un beso. Bueno, gracias. Un gusto esta tarea, ¿eh? Te digo que has cumplido un sueño. Vas a hacer tapa. Toda la revista atrapa adelante todo el tiempo. Escuchame, hablá con Tartu. Aprovechá. Ahora le hacemos una producción. La desnudamos, le ponemos aceite y la tiramos en el... Ni un beso ahora con la tapa mía. Una notita para los pibes que recién empiezan. Tartu siempre me ha hecho la primera nota en pronto. Bueno, ahora me hacen una cada vez. La nuestra, entonces, que nos haga, Diego. Ojo, mi dupla de colaboradores, Cosca, Clarita, tenélos en cuenta que en tres años explotan estos pibes. Bueno. Acordate. Y llega un rato más tarde, mamá, no te preocupes, ¿eh? Me están haciendo una notita. Gracias, chicos. Chau, Diego. Cosca. Les gustaron el lado de Tartufo, no te preguntamos. Mirá, me trajo un amigo, mi próximo invitado. Me trajo algo que me la podría quedar yo, pero cuando la vio, te digo, Omar, me dijo, se emocionó. Me la puedo llevar yo. Mirá lo que tengo. Te doy otra. Voy a esta. Omarcito Porcel me trajo la camiseta clásica, que se le regala a los jugadores. La camiseta de paso a paso. Así que en un rato hablamos con Omar Porcel. Sí, con Omarcito Porcel. Y después cerramos el programa con música. Así que nos vamos un pequeño cortecito. ¿Se la regalo, Omar, o me la trajo? ¿Cómo lo ves? Me trae otra, me trae otra, pero los regalos no se regalan. ¿Tenés otra? Muy bien. Después hay otra para vos. Espectacular. Me encanta. Todos queremos la de paso a paso. ¿Nos vamos con un temita? ¿Nos vamos con un temita? Ah, no, ¿no están los chicos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los chicos? Al corte. Se me fue la banda, che. Ahora vienen. Nos vamos un corte. Cuando volvemos charlamos, teta, teta, mano a mano, con el gordo. ¿Te puedo decir gordo? ¿Te dicen? ¿Trasco las manos? El señor Omar Porchel.